Nunca fui muy buena para las citas tradicionales. Salir a bares, conocer gente en fiestas o ser presentada por amigos nunca funcionó bien para mí. Siempre me sentía un poco fuera de lugar, nerviosa y sin saber qué decir. Entonces, cuando aparecieron las aplicaciones de citas fue como un alivio. Podía conocer a personas desde la comodidad de mi casa, tomarme mi tiempo para responder y sentirme más en control de la situación. Desde que estaba en la universidad, Tinder se convirtió en mi herramienta favorita para conocer gente. A lo largo de los años tuve algunas citas buenas, algunas malas y muchas en las que simplemente no pasó nada significativo. Pero la historia que estoy a punto de contarles es diferente a cualquier otra. Es una historia que aún me causa escalofríos y que cambió mi vida para siempre. Mi nombre es Evangelina y para darles un poco de contexto. Todo comenzó en una fría tarde de otoño en Londres. Me encontraba sentada en mi pequeño apartamento, envuelta en una manta y viendo la lluvia caer a través de la ventana. El sonido de las gotas de agua golpeando contra el cristal tenía un efecto hipnótico en mí. Y mientras me sumía en ese trance tranquilo, decidí abrir Tinder. Era una rutina familiar. Deslizar hacia la derecha, deslizar hacia la izquierda, revisar perfiles y quizás tener una conversación interesante si tenía suerte. Después de unos cuantos deslices sin mucho interés apareció su perfil. Gastón, 32 años. Ingeniero de software, amante de los perros y las caminatas al aire libre. Las fotos mostraban a un hombre atractivo con una sonrisa cálida y una mirada confiada. Parecía encantador y auténtico, así que deslice hacia la derecha. Para mi sorpresa fue un match inmediato. Nuestra conversación fluyó con naturalidad desde el principio. Gastón era divertido, inteligente y parecía genuinamente interesado en conocerme. Hablamos durante horas sobre nuestras aficiones, nuestras metas y nuestras experiencias de vida. Sentí una conexión instantánea con él, algo que no había sentido con nadie más en mucho tiempo. Decidimos encontrarnos en persona unos días después. Era un café acogedor en el centro de Londres, un lugar perfecto para una primera cita. Gastón llegó puntual, vestido con un abrigo elegante y una bufanda que acentuaba su atractivo natural. Me saludó con una sonrisa y un abrazo cálido, y desde el primer momento supe que había algo especial en él. La cita fue un éxito. Pasamos horas hablando, riendo y disfrutando de la compañía mutua. Gastón era todo lo que había esperado y más. Parecía que finalmente había encontrado a alguien con quien podía construir algo significativo. Nuestra relación progresó rápidamente después de esa primera cita. Nos veíamos varias veces a la semana, y cada encuentro solo fortalecía mi sentimiento de que Gastón era el indicado. Después de unos meses de salir, Gastón me invitó a su casa. Era una casa acogedora en un barrio tranquilo, con un jardín bien cuidado y una decoración interior que reflejaba su buen gusto. Me sentí cómoda y bienvenida allí, como si fuera mi segundo hogar. Nuestro primer año juntos fue maravilloso. Gastón y yo éramos inseparables. Viajamos juntos, conocí a algunos de sus amigos, y él conoció a los míos. Todo parecía perfecto, y comencé a imaginar un futuro a su lado. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar después de nuestro primer aniversario. Gastón comenzó a comportarse de manera extraña. A menudo cancelaba planes a última hora y pasaba largos periodos de tiempo fuera sin dar muchas explicaciones. Cuando le preguntaba al respecto, me daba respuestas vagas o cambiaba de tema rápidamente. Al principio pensé que quizás estaba estresado por el trabajo, o tenía algún problema personal del que no quería hablar. Pero a medida que pasaban las semanas, mi intuición me decía que algo no estaba bien. Una noche, mientras Gastón estaba en el baño, su teléfono vibró en la mesa del salón. Normalmente, no soy del tipo de persona que revisa el teléfono de su pareja, pero algo en esa vibración me inquietó. Tomé su teléfono y vi una notificación de un mensaje de texto de alguien llamado Cecilia. La curiosidad me venció, y decidí abrir el mensaje. Lo que leí me dejó helada. Era un mensaje cariñoso, con términos afectivos que dejaban claro que la relación entre Gastón y Cecilia no era simplemente amistosa. Sentí un nudo en el estómago, y mi mente empezó a correr a mil por hora. ¿Quién era esta mujer? ¿Desde cuándo estaba en su vida? ¿Y por qué me había ocultado esto? Con el corazón acelerado esperé a que Gastón saliera del baño. Cuando lo hizo, le enfrenté con el mensaje. Al principio trató de negarlo, pero finalmente admitió que había estado viendo a Cecilia durante varios meses. Me dijo que la relación era complicada, que no había sabido cómo decírmelo, y que necesitaba tiempo para resolver las cosas. Estaba devastada. La persona en la que había confiado y con la que había imaginado un futuro me había traicionado de la peor manera posible. Me fui de su casa esa noche sin decir una palabra más, sintiendo que mi mundo se derrumbaba. Pasaron unos días antes de que pudiera pensar con claridad. Necesitaba respuestas, así que decidí investigar un poco más. Con la ayuda de una amiga logré encontrar el perfil de Cecilia en Facebook. Lo que descubrí me dejó aún más atónita. Cecilia no era simplemente otra mujer en la vida de Gastón. Ella era su esposa y tenían dos hijos juntos. No podía creer lo que estaba viendo. Gastón había estado viviendo una doble vida todo este tiempo, y yo había sido la otra mujer sin siquiera saberlo. Sentí una mezcla de ira, dolor y humillación. Pero lo peor estaba aún por venir. A medida que continué investigando, descubrí algo aún más perturbador. Los dos hijos que Gastón tenía con Cecilia no eran hijos comunes. Eran producto de una relación incestuosa entre Gastón y su hermana Cecilia. La realidad golpeó como un camión. Gastón no solo me había engañado con otra mujer, sino que esa mujer era su propia hermana, y juntos tenían hijos. La repulsión y el horror que sentí en ese momento son indescriptibles. No podía entender cómo alguien podía vivir con tal monstruosidad y mantener una fachada de normalidad. Decidí confrontar a Gastón una última vez. Nos encontramos en un café público, un lugar donde me sentía segura. Cuando le revelé lo que había descubierto, su reacción fue de shock y desesperación. Me suplicó que no dijera nada, que no entendía las circunstancias, que sus padres los habían obligado a tener esos hijos, y que había tratado de alejarse de esa vida. Me explicó que cuando eran adolescentes, sus padres los habían forzado a tener una relación incestuosa, utilizando amenazas y manipulaciones para mantenerlos bajo control. Los hijos que tenían eran el resultado de ese abuso continuado. Gastón me aseguró que había tratado de salir de esa situación, pero que sus padres eran extremadamente controladores, y no le habían permitido hacerlo. Aunque su historia me llenó de compasión y pena por lo que había sufrido, no podía seguir con él. No podía soportar la carga de esa verdad, ni estar con alguien que había vivido una vida tan retorcida y llena de secretos. Decidí alejarme de Gastón para siempre. Desde entonces he tratado de reconstruir mi vida. Me mudé a otra ciudad, cambié de trabajo y corté todo contacto con Gastón. No sé qué fue de él ni de su familia, y sinceramente prefiero no saberlo. La experiencia me dejó cicatrices profundas, y aunque he aprendido a vivir con ellas, todavía siento escalofríos cuando pienso en todo lo que descubrí. Compartir esta historia no es fácil, pero creo que es importante hacerlo. A veces las cosas más aterradoras no son los fantasmas ni los monstruos, sino las personas que llevan máscaras de normalidad mientras esconden secretos oscuros. Y aunque me duele recordar, también me da fuerza saber que logré escapar de esa pesadilla y encontrar un camino hacia la sanación. Mientras escribo estas palabras, recuerdo cada detalle de mi tiempo con Gastón. Recuerdo las primeras citas, las risas, los momentos de ternura y amor que compartimos. Parecía tan real, tan genuino. Nunca en mis peores pesadillas habría imaginado lo que se ocultaba detrás de su sonrisa. Y aunque duele admitirlo, una parte de mí sigue sintiendo una extraña nostalgia por los momentos buenos, por el hombre que pensé que era. Pero esa nostalgia siempre se ve rápidamente reemplazada por el horror y la repulsión al recordar la verdad. Gastón y yo solíamos pasear por los parques de Londres, hablar durante horas sobre nuestros sueños y aspiraciones. Me contó sobre su trabajo, sus logros y sus desafíos. Me habló de su infancia, omitiendo por supuesto los detalles oscuros. Era fácil enamorarse de él, tenía un encanto natural y una habilidad para hacer que cualquiera se sintiera especial. Una de nuestras escapadas favoritas era un pequeño café en el barrio de Notting Hill. El lugar tenía un ambiente acogedor, con muebles antiguos y una iluminación suave. Era nuestro refugio, un lugar donde podíamos escapar del mundo y disfrutar de la compañía mutua. Allí pasamos incontables tardes, riendo y compartiendo nuestras vidas. Ahora ese lugar solo me trae recuerdos amargos, un recordatorio constante de cómo las apariencias pueden engañar. Cuando pienso en todo lo que descubrí, no puedo evitar sentir una mezcla de emociones conflictivas. Por un lado, está la ira por la traición y el horror por el incesto forzado, pero también está la compasión por Gastón y Cecilia, quienes habían sido víctimas de una monstruosidad familiar. Recuerdo la primera vez que pasé la noche en casa de Gastón. Había una habitación en el piso de arriba que siempre estaba cerrada con llave. Cuando le pregunté al respecto, me dijo que era solo un almacén y que estaba muy desordenado. En ese momento, no le di mayor importancia. Pero ahora, mirando hacia atrás, me pregunto si esa habitación ocultaba más secretos oscuros de los que podría haber imaginado. La noche que decidí confrontar a Gastón sobre todo lo que había descubierto, fue una de las más difíciles de mi vida. El café donde nos encontramos estaba casi vacío, lo que solo aumentó la tensión en el aire. Mientras esperaba su llegada, mis manos temblaban y mi mente corría en círculos, ensayando una y otra vez lo que iba a decir. Cuando Gastón finalmente llegó, su rostro reflejaba una mezcla de ansiedad y confusión. Nos sentamos en una mesa en la esquina, lejos de los pocos clientes que estaban presentes. Con un profundo suspiro, comencé a hablar, exponiendo uno por uno todos los hechos que había descubierto. La expresión de Gastón pasó de la sorpresa a la desesperación en cuestión de segundos. «Evangelina, no es lo que piensas», comenzó a decir, pero le interrumpí. «Entonces, explícame Gastón, quién es Cecilia realmente, por qué tienes dos hijos con ella, y lo más importante, por qué me mentiste durante todo este tiempo». Mi voz temblaba, a pesar de mis esfuerzos por mantenerme firme. Gastón tomó un profundo respiro y comenzó a contarme la historia que cambiaría mi perspectiva para siempre. Me habló de su infancia, de cómo sus padres controlaban todos los aspectos de su vida, y de cómo le habían forzado a tener una relación incestuosa con su hermana, Cecilia. Me explicó que sus hijos eran el resultado de esa relación forzada, y que había intentado alejarse de todo, pero que la manipulación y las amenazas de sus padres habían hecho que fuera casi imposible. «Mis padres son monstruos, evangelina», dijo con lágrimas en los ojos. «Nos obligaron a vivir esta pesadilla. Cecilia y yo nunca quisimos esto, pero no teníamos otra opción. Cuando te conocí, pensé que finalmente podría escapar, construir una nueva vida lejos de todo. Pero siempre supe que la verdad acabaría alcanzándome». Las palabras de Gastón me llenaron de una tristeza profunda. No podía imaginar el dolor y el tormento que él y Cecilia debían haber soportado durante todos esos años. Pero al mismo tiempo, no podía perdonarle por no haberme contado la verdad antes. La magnitud de sus secretos era simplemente demasiado grande para poder seguir adelante con nuestra relación. Le miré a los ojos por última vez y dije, «Lo siento, Gastón. Siento todo lo que has pasado, pero no puedo ser parte de esto. No puedo seguir contigo sabiendo lo que sé ahora». Gastón asintió, entendiendo mi decisión. Nos levantamos de la mesa y, sin más palabras, nos dirigimos a nuestras respectivas direcciones, dejando atrás el café y todas las promesas rotas. Esa noche lloré como nunca antes. Lloré por la traición, por la verdad oculta y por el amor que una vez había sentido. Pero también lloré por Gastón y Cecilia, dos almas atrapadas en una red de abuso y manipulación de la que no podían escapar. Los días siguientes fueron una neblina de confusión y tristeza. Me sumergí en el trabajo, tratando de distraerme de los recuerdos persistentes de Gastón. Pero cada pequeño rincón de mi vida me recordaba a él. El café en Notting Hill, los parques que solíamos visitar, incluso mi propio apartamento parecía estar impregnado de su presencia. Eventualmente, decidí que la única manera de seguir adelante era alejarme de todo. Encontré un nuevo trabajo en Manchester y me mudé allí, dejando atrás Londres y todos los fantasmas del pasado. Poco a poco comencé a reconstruir mi vida. Hice nuevos amigos, encontré nuevos lugares favoritos y… finalmente conocí a alguien nuevo. Pero incluso ahora, años después, la historia de Gastón sigue persiguiéndome. A veces me pregunto qué fue de él y de Cecilia. ¿Lograron finalmente escapar de las garras de sus padres? ¿Encontraron la paz y la libertad que tanto merecían? Nunca lo sabré, y quizás sea mejor así. Compartir esta historia ha sido una manera de exorcizar esos demonios, de liberar el peso que he llevado durante tanto tiempo. Es una advertencia para todos los que usan aplicaciones de citas, y para cualquiera que alguna vez confíe plenamente en alguien. Nunca se sabe realmente lo que puede estar oculto detrás de una sonrisa o una apariencia de normalidad. La vida puede ser aterradora, y a veces las historias más horribles no son las de fantasmas o criaturas sobrenaturales, sino las que involucran a personas reales, con sus secretos y sus sombras. Mi experiencia me ha enseñado a ser cautelosa, a confiar en mi intuición y, sobre todo, a nunca dar por sentado lo que parece ser perfecto. Porque detrás de esa perfección puede haber un mundo de oscuridad que nunca imaginamos. Reflexionando sobre todo lo que ocurrió, me doy cuenta de que hay lecciones valiosas que aprendí de esta experiencia. La primera y más importante es la importancia de la comunicación y la honestidad en cualquier relación. Si Gastón hubiera sido honesto desde el principio, quizás las cosas habrían sido diferentes. Tal vez no hubiéramos tenido una relación romántica, pero podría haberle ayudado de alguna manera, ofrecerle apoyo y comprensión sin el dolor de la traición. Otra lección es la necesidad de ser consciente de las señales de alarma. Mirando hacia atrás, había pequeñas pistas que sugerían que algo no estaba bien. La habitación cerrada con llave, las frecuentes ausencias sin explicación, el nerviosismo en ciertos momentos. En el amor, a menudo ignoramos estas señales porque queremos creer lo mejor de la persona que amamos. Pero es crucial prestar atención a esos instintos y no ignorar las banderas rojas. Finalmente he aprendido a valorar mi propia fuerza y resiliencia. Pasar por algo tan traumático y salir del otro lado me ha demostrado que soy más fuerte de lo que pensaba. Puedo enfrentar la adversidad y seguir adelante. Y eso es algo de lo que estoy orgullosa. He decidido compartir mi historia en este canal de YouTube porque creo que es importante que otros escuchen y aprendan de mis experiencias. Si mi historia puede ayudar a una sola persona a evitar una situación similar o a reconocer las señales de alarma en su propia relación, entonces habrá valido la pena contarla. A todos los que escuchan, les digo esto. Tengan cuidado, confíen en su intuición y nunca tengan miedo de hacer preguntas. La verdad siempre es mejor que vivir en una mentira, por dolorosa que esa verdad pueda ser. Primero que nada no me di cuenta de lo difícil que iba a hacer esto hasta que realmente me senté a escribirlo, ¿ves? He sido un fanático tuyo desde hace un tiempo y siempre pensé que sería genial escuchar una historia mía en un video. Pero ahora que realmente tengo algo que escribirte no puedo encontrar las palabras. Supongo que cuando nos sucede algo traumático, lo compartimentalizamos, como dicen. Y luego, a menos que tengas el dinero para conseguir un buen terapeuta, pasas el tiempo que sea necesario procesándolo hasta que finalmente lo olvidas. Es como una maleta que guardas en un armario, desempacando cada prenda de ropa una a la vez durante meses, años o incluso décadas. Tal vez escribir esto acelere el proceso para mí, tal vez no. Pero de cualquier manera he empezado ahora. Así que supongo que terminaré. En marzo o abril de 2022, decidí que iba a tener un verano de chico caliente. Había estado soltero. Mi novia de la universidad y yo rompimos y no había salido en serio desde alrededor de 2017 o 2018. Pero tampoco estaba en condiciones de hacerlo. Estaba con sobrepeso. Mi apartamento era una cueva de hombre total y no tenía confianza para hablar con mujeres. Así que si iba a salir necesitaba lo que una chica luego llamó un brillo. Me inscribí en un gimnasio, me hice un corte de pelo de verdad y empecé a prestar atención a lo que comía. Luego, durante los siguientes dos meses, trabajé en mejorarme en tantos aspectos como fuera posible. Es increíble lo que pueden hacer unas nuevas prendas de ropa, perder un poco de peso y un apartamento limpio para la confianza en uno mismo. Una vez que tuve algo de confianza, descargué un montón de aplicaciones de citas y empecé a deslizar. Hice match con una chica, organizamos una cita. Estaba muy nervioso y esa noche ella dejó de ser mi match. Fue un golpe, pero sabía que tenía que perseverar. Aceptar el rechazo con dignidad y no dejar que me volviera amargado. Me tomó dos citas más decepcionantes, pero en la cuarta finalmente parecía haberlo logrado. Hice match con una chica llamada Natalie. Charlamos por un tiempo y cuando sentimos esa química mutua, organizamos salir alguna vez. Como no pensaba que la cita llegaría a nada, estaba comprometido pero también relajado y un poco indiferente. No hablé mucho sobre mí. No hice muchas preguntas. Simplemente seguí el flujo y traté de ser yo mismo y no lo que creía que la chica quería que fuera. Y aparentemente a Natalie le gustó. Nos llevamos muy bien y cuando llegó el momento de que ella llamara un Uber, parecía muy interesada en organizar una segunda cita. Puede sonar cínico, pero realmente no le creí del todo. Más de una chica me había dicho que se pondría en contacto y luego, al llegar a mi apartamento, encontraba que había dejado de ser mi match mientras iba de camino a casa. Estaba contento con la cita, pero más porque sentí que finalmente había encontrado mi ritmo. Si eso tiene sentido. Sentí que finalmente había completado mi transformación de nerd solitario a adulto maduro. Como escuché que dijiste una vez en uno de tus streamings, incluso si Natalie no me volvía a llamar, sabía que eventualmente podría conseguir otra cita. Y ese fue uno de los mayores sentimientos de mi vida. Y luego Natalie me llamó de nuevo, lo cual fue un sentimiento igualmente impresionante. Y organizamos otra cita para la semana siguiente. El día de la cita salimos, tomamos unas copas y nos quedamos en un lugar hasta la hora de cierre. En realidad planeábamos ir a otros lugares, pero simplemente hablamos y hablamos y seguimos pidiendo bebidas. Y antes de darnos cuenta era hora de cierre. Estábamos bastante borrachos, pero no lo suficiente como para dar por terminada la noche. Así que salimos tambaleándonos por las calles, riéndonos de nada y tratando de encontrar otro lugar para tomar algo. Puede sonar un poco tonto para algunas personas, pero esa noche fue literalmente uno de los puntos más altos de mi vida hasta ahora. Podía ser el tipo de persona con la que una mujer quería estar. Podía ser ese operador suave que nunca pensé en un millón de años que podría ser. Pero luego, pasar de uno de los puntos más altos de mi vida al punto más bajo en el espacio de unos pocos minutos, bueno, digamos que fue algo impresionante. Natalie y yo giramos hacia una calle más tranquila y estábamos a mitad de camino cuando escuché a un tipo detrás de mí decir, oye amigo, ¿tienes fuego? Me detuve, me di la vuelta y le dije al tipo que no fumaba. No parecía gran cosa, solo un chico blanco de unos 20 años con una sudadera con capucha y una gorra. Pero cuando le dije que no fumaba, me preguntó si tenía un par de libras para comprarse un encendedor. No había forma de que un encendedor costara más de una libra. Nunca he fumado, pero sé cuándo me están estafando. Solo me disculpé, le dije que no tenía cambio. Pero luego el chico se volvió hacia Natalie y empezó a pedirle dinero, solo que lo hizo de manera mucho más agresiva. Cuando ella dijo que no, el chico intentó arrebatarle el bolso. Entonces por puro instinto empujé al chico y traté de ponerme entre él y Natalie, y ahí fue cuando me apuñaló. No vi cuando sacó el cuchillo, pero supe de inmediato que me habían apuñalado. No dolió cuando lo hizo, pero no se sintió como cualquier otro golpe que haya recibido. Se sintió frío, como un golpe frío. Luego, agarró el bolso de Natalie, lo sacó de su agarre y salió corriendo. Recuerdo haber dicho en voz alta, ¿Ese tipo me acaba de apuñalar? Porque no había sangre en mi camisa. Pero cuando la levanté, fue cuando vi la primera sangre y fue cuando sentí que mis piernas dejaban de funcionar. De repente supe que tenía que aplicar presión en la herida, así que mantuve ambas manos apretadas en el agujero de mi estómago, mientras Natalie sacaba mi teléfono del bolsillo, ya que el suyo acababa de ser robado. Recuerdo estar tumbado de espaldas, mirando hacia abajo y hacia arriba a ella mientras buscaba en mi bolsillo, y cómo trataba de no mirar toda la sangre que salía de debajo de mis manos. Para cuando Natalie estaba hablando con el despachador del 911, un montón de otras personas se habían dado cuenta de que estaba tirado allí con sangre en las manos y corrieron para tratar de ayudar hasta que llegaron los paramédicos. Es raro porque en ese momento recuerdo haber estado extrañamente tranquilo acerca de todo el asunto. El tipo que puso su chaqueta sobre mí, que dijo que tenía algo de entrenamiento en primeros auxilios, seguía diciéndome, vas a estar bien amigo, mantén la calma. Y fue solo entonces que realmente empecé a preocuparme de que no iba a estar bien. Tal vez he visto demasiadas películas, pero cuando el tipo de primeros auxilios insiste en que vas a estar bien, empecé a entrar en pánico. Irónico, lo sé. Pero para mí, solo dices eso a las personas que están en serios problemas y necesitan mantenerse calmadas para no entrar en pánico y desangrarse por todas partes. Traté de mantener la calma, realmente lo hice, pero todo el tiempo, mientras esperábamos a los paramédicos, tenía esta pequeña voz en mi cabeza diciendo, esto es todo, así es como mueres. Ni siquiera llegué a los 30. Me asusté aún más cuando me di cuenta de lo frío que estaba empezando a sentir. Estaba convencido de que me estaba desangrando y que solo tenía minutos antes de desmayarme y no despertar nunca más. He oído a gente decir que cuando se les ocurrió el pensamiento, cuando realmente pensaron que iban a morir, sintieron una ola de calma que los envolvía. Yo no sentí esa misma calma. En cambio, estaba más asustado que nunca en toda mi vida. Y fue solo cuando llegaron los paramédicos y todavía estaba despierto que empecé a pensar que tal vez sobreviviría. Y cuando uno de ellos me dijo que la hemorragia no era tan mala, pero que definitivamente necesitaría cirugía, empecé a sentirme un poco menos asustado. Sabía que lo que viniera después sería lo más difícil que había enfrentado, pero no iba a morir. Y creo que podría escribir todo el día y aún así, no resumir los sentimientos de puro alivio que sentí. Tal vez los paramédicos me dieron una inyección de algo para calmarme, o tal vez fue la máscara de oxígeno funcionando su magia, pero de cualquier manera, recuerdo hundirme en la camilla en la que me pusieron y pensar, gracias a Dios. Y cuando llegué al hospital, me prepararon para la cirugía, y después de hacerme respirar a través de una máscara, alguien comenzó a contar hacia atrás desde 10 conmigo. Recuerdo llegar hasta 6, antes de que mi memoria simplemente se desvaneciera. Cuando desperté, tenía un tubo saliendo de mi estómago y me dijeron que me habían colocado una estoma. Para aquellos que no lo saben, si una gran sección de tu intestino no está funcionando correctamente, a veces te colocan una estoma y una bolsa de colostomía. Si no sabes qué es una bolsa de colostomía, búscalo en Google, pero básicamente es un dispositivo para recolectar las heces, cuando el intestino no puede hacerlo de manera normal. Me pusieron una y fue una experiencia horrible. El manejo del dolor fue lo peor. Oler a excremento la mayoría de los días era una cosa, pero el dolor literalmente me hacía querer desmayarme y no despertar hasta que se fuera. Reír dolía, toser dolía, moverse dolía, todo dolía y simplemente me quitaba las ganas de comer. Aproximadamente dos meses después, tuve que someterme a una segunda cirugía para revertir la estoma, lo que afortunadamente fue un éxito total y me puso firmemente en el camino hacia la recuperación. Ahora estoy mucho mejor. Natalie y yo salimos por un tiempo, pero la relación simplemente siguió su curso de manera natural. Ella es la única chica con la que he salido que realmente he mantenido como amiga. Y sé que lo que compartimos se forjó esa noche, mientras trataba de mantener mis entrañas dentro, mientras yacía en el frío concreto. Sé que lo que me pasó fue solo un caso de muy mala suerte, pero de alguna manera no lo siento así. Sí, todavía estoy pagando el resto de mis facturas médicas, incluso después de recibir ayuda financiera, pero el dinero no es nada comparado con la vida, el amor y la libertad. Y cuando lo pienso de esa manera me considero una persona muy afortunada. Durante el verano de 2016, Molly McLaren, una estudiante universitaria de 23 años, decidió probar la popular aplicación de citas para celulares Tinder. Molly estaba en su segundo año de universidad, persiguiendo apasionadamente un título en salud y fitness. Sus amigos la describían como una fanática del ejercicio, pero añadían que su otra gran pasión eran las personas. Molly frecuentemente expresaba su deseo de seguir una carrera como entrenadora personal, no solo para ayudar a la gente a verse mejor, sino para ayudarles a sentirse mejor también. Ella simplemente tenía ese efecto en la gente, dijo más tarde un amigo cercano. Le gustaba hacer feliz a la gente, por eso tenía tantos amigos. Como muchas mujeres jóvenes de su edad, Molly no tenía problemas para atraer la atención del sexo opuesto, especialmente en línea. El único problema era encontrar un hombre que le atrajera igualmente, y en Joshua Stimson de 25 años, Molly literalmente encontró a su pareja. Joshua había pasado sus años formativos en Stoke-on-Trent, pero se había mudado al sureste, a Medway en Kent, después de graduarse de la escuela secundaria. Luego tuvo una serie de trabajos mal pagados en almacenes y centros de llamadas, pero sus compañeros de trabajo parecían tener recuerdos muy diferentes de él. Algunos describían a un joven encantador y carismático que sobresalía en cualquier tarea que se le presentara, pero otros recordaban un lado distintivamente más oscuro y taciturno de Joshua, uno que los inquietaba profundamente cada vez que surgía. Según sus amigos, Molly y Josh hablaron en línea durante casi tres meses antes de conocerse en persona, pero para entonces ella estaba enamorada. Era su primer novio de verdad, explicó otro amigo cercano, así que estaba perdidamente enamorada de él. Todo sobre él la hacía sonreír. Pero Molly no solo se sentía atraída por el encanto o el buen aspecto de Joshua, también se sentía atraída por sus defectos. Habiendo crecido luchando contra la ansiedad y los trastornos alimentarios, Molly temía que las parejas potenciales vieran estas condiciones como banderas rojas, así que cuando Joshua confesó haber sido diagnosticado con trastorno bipolar, Molly creyó haber encontrado un alma gemela. Me pidió que no juzgara a Josh por sus problemas de salud mental y no lo hice, dijo su madre más tarde, pero me preguntaba si Molly podría asumir los problemas de otras personas además de los suyos propios. Después de expresar sus preocupaciones, Molly le dijo a su madre que entendía su reticencia, pero dado que ella y Josh habían pasado por problemas similares en sus vidas, afirmó que podían ayudarse mutuamente. La actitud de Molly hacia los problemas de salud mental de Josh era ciertamente admirable, pero había un problema. Él estaba mintiendo. Josh no tenía trastorno bipolar, de hecho no había recibido ningún diagnóstico formal. Su afirmación de ser un enfermo bipolar no era más que un intento sórdido de manipular a la joven Molly. Y funcionó. Durante la primavera de 2017, Josh y Molly comenzaron a verse regularmente y al principio parecían perfectamente contentos. Molly incluso llevó a Josh a conocer a sus padres, Joan y Doug, quienes luego lo describieron como aparentemente perfectamente normal. Con el paso de los meses, la relación ganó su aprobación total. En abril de 2017, Joshua participó en el maratón de Londres y recaudó cientos de libras para una organización benéfica británica para el trastorno bipolar en el proceso. Molly y sus padres lo llevaron a Londres y luego esperaron a lo largo de la ruta para animarlo. Era un romance en pleno florecimiento, pero pronto comenzó a marchitarse. Un día a principios de mayo de 2017, Molly se acercó a su madre en busca de consejo. Afirmó que desde el viaje a Londres para el maratón de Josh, sus demandas de atención habían aumentado cada vez más y en sus palabras, se sentía agobiada. Parecía que no tenía amigos y era un poco solitario, dijo más tarde Joan McLaren. Quería a Molly para él solo. No estaba interesado en hacer amigos y se ponía celoso cada vez que Molly pasaba tiempo con los suyos. Joan añadió que, con el tiempo, el comportamiento de Joshua se volvió aún más preocupante. Recuerdo cómo a veces simplemente aparecía en nuestra casa sin ser invitado y en momentos en que Molly quería tener un tiempo para ella misma para estudiar. Él venía y se tumbaba en su cama para saber dónde estaba y qué estaba haciendo. Ni Molly ni sus padres lo sabían, pero Josh había reducido las horas de su contrato semanal en el almacén para pasar tiempo con el objeto de su obsesión cada vez mayor y no pasó mucho tiempo antes de que esa obsesión se volviera alarmantemente insalubre. En algún momento a finales de mayo o principios de junio de 2017, Molly invitó a Joshua a la fiesta del 60 cumpleaños de su tía en el condado vecino de Essex. Era una oportunidad para que Josh impresionara a la familia extendida de Molly, pero fue una oportunidad que desperdició espectacularmente. La madre de Molly dijo más tarde que en un momento dado, su hija dejó a Josh solo en una mesa y se fue a hablar con algunos primos lejanos. Josh parecía furioso, sentado en su asiento hirviendo de celos, mirando con rabia a Molly mientras ella hablaba felizmente con su familia. Más tarde esa noche, el grupo regresó a un hotel cercano con Josh y Molly registrándose en una habitación, mientras que los padres de Molly se registraban en otra. Menos de una hora después, la madre de Molly recibió un mensaje de texto ominoso de su hija. No me siento segura con él, decía. No está claro cómo se resolvió el incidente de esa noche, pero según la madre de Molly, el ambiente en el coche durante el viaje de regreso a Kent era tenso. Parecía que el periodo de luna de miel de Josh y Molly había terminado y que la ruptura de su relación era inminente. Pero cuando llegó el momento de hacerlo, Molly descubrió que no tenía el valor. Era típico de Molly, dijo más tarde un amigo cercano. Siempre anteponía a los demás a sí misma. No sabía cómo romper con Josh sin romperle el corazón. Aunque él la había asustado, ella todavía se preocupaba mucho por él. Así que, para facilitar la ruptura de la manera más segura posible, un amigo de Molly ideó un plan bastante ingenioso. Invitarían a Molly y Josh a salir a algún lugar muy público y preferiblemente con personal de seguridad. Luego, después de unos tragos para calmar sus nervios y el apoyo emocional de todos sus amigos cercanos, Molly llevaría a Josh a un lado y le diría que todo había terminado. En general era una buena estrategia, pero dependía de que Josh temiera la humillación pública. Lo maduro sería aceptar la ruptura con dignidad, evitar hacer una escena y salir del bar con la cabeza en alto. Pero eso no fue lo que Josh eligió hacer. Los amigos de Molly observaron cómo ella llevó a su futuro exnovio a un lado y le dio la mala noticia. Pensaron que él lo tomaría mal, pero la realidad fue impactante. Josh comenzó a pasear de un lado a otro mientras gritaba, ella ha terminado conmigo, ella ha terminado conmigo, y continuó su arenga hasta que el personal de seguridad del club tuvo que sacarlo del lugar. Molly estaba mortificada, pero el plan de sus amigos funcionó, y con su red de apoyo emocional firmemente en su lugar, estuvieron allí para atrapar la caída de su vieja amiga. Intentaron animar a Molly lo mejor que pudieron y en cierta medida funcionó, pero los amigos recordaron que Molly tenía una melancolía esa noche, casi como si supiera lo que se avecinaba. En las semanas siguientes, Joshua comenzó una campaña de acoso en línea contra su exnovia. La bombardeó con mensajes de texto desde varias fuentes diferentes, y luego creó una serie de perfiles en redes sociales para usar en su campaña. No importaba cuántas cuentas bloqueara Molly, Joshua siempre parecía estar un paso por delante de ella, y sus métodos se volvieron enfermizamente creativos. En un momento, Josh creó un grupo anónimo en Facebook titulado algo así como, Ayuda para Molly. Escondido detrás de una fachada de compasión, Joshua hizo una serie de afirmaciones infundadas y sin fundamento de que Molly sufría de adicción a la cocaína. Añadió a casi todos los amigos, familiares y contactos en línea de Molly al grupo, y aseguró que se produjera un pequeño pánico antes de que la chica misma refutara frenéticamente las afirmaciones. Lo que acabo de describir fue solo una de las muchas formas en que Josh aterrorizó a Molly después de su ruptura, pero la mayoría tendían a ser una forma de acoso digital, lo que significaba que enviarlas a la policía requería solo un clic. Dado que Josh no tenía condenas previas, la policía solo podía darle una advertencia, pero el agente de policía Philpott de la policía de Kent, emitió una muy severa por teléfono. El acoso cesó por unos días, pero durante ese tiempo, Joshua pareció emitir un decreto escalofriante a través de una publicación críptica en Facebook. Más por venir, decía. Con Joshua retrocediendo un poco, Molly se sintió lo suficientemente segura para asistir a una cita para cenar con amigos. Minutos antes de su llegada, publicó detalles de la cena en Snapchat, creyendo que había bloqueado con éxito todos los perfiles de redes sociales asociados con su exnovio. Estaba equivocada. En un momento, Molly miró hacia arriba y vio a Josh mirándola a través de la gran ventana del frente del restaurante. Sus amigos le instaron a no prestarle atención, pero era imposible. Molly se sintió tan insegura que llamó a un taxi y le pidió a un miembro del personal del restaurante que la acompañara hasta el coche. El incidente se repitió unos días después en la noche del 28 de junio, cuando Joshua apareció en un pub donde Molly y sus amigos estaban bebiendo. No solo Josh estaba acosando a su exnovia en línea, también estaba acosando a sus amigos. Una vez más, Molly sintió que su seguridad había sido comprometida y huyó del pub después de llamar a un taxi. Sin embargo, a pesar de esto, parecía haber una sensación general de que Josh estaba comenzando a seguir adelante. El acoso directo en línea casi había cesado, y Josh había sido visto en compañía de otra chica, lo que debía ser un indicador alentador por cualquier medida. Sin embargo, en retrospectiva, el aparente cese del comportamiento psicótico de Josh no fue más que la calma antes de la tormenta. A la mañana siguiente, el 29 de junio de 2017, Molly McLaren se dirigió a su gimnasio local en el área de Dockside en Medway. Un miembro del personal vio que había ingresado al edificio alrededor de las 10 y 10 de la mañana. Luego, 35 minutos después, Molly envió un mensaje de texto a su madre. «Mamá», decía, «él está aquí en el gimnasio». Al darse cuenta de que Josh estaba reanudando sus tendencias de acoso, la madre de Molly le aconsejó que regresara a casa de inmediato. Ella tomó el consejo, regresó a los vestuarios femeninos para ducharse. Luego salió del gimnasio y caminó hacia su coche. A las 11 y 2 minutos, Molly envió otro mensaje de texto a un grupo de chat en el que participaban ella y sus amigos. «Siento que estoy mirando por encima del hombro todo el tiempo», decía. Fue el último mensaje de texto que envió. Justo cuando Molly intentaba encender el motor de su coche, Joshua Stimson apareció de la nada y abrió la puerta de su coche. Antes de que Molly pudiera reaccionar, Josh hundió un pequeño cuchillo de cocina en su pecho. Luego, tras quitarle las llaves de las manos, comenzó a apuñalarla una y otra vez. Cuando un transeúnte notó el ataque frenético, llamó y comenzó a intervenir. Josh luego deslizó la hoja del cuchillo de cocina a través de la garganta de Molly, eliminando cualquier posibilidad de supervivencia. Luego se encerró en el coche de Molly, se sentó junto a su cadáver a un tibio y esperó la llegada de los oficiales de policía diciéndoles «Me buscaban», mientras se entregaba tranquilamente. Una vez que estuvo asegurado, los paramédicos corrieron en ayuda de Molly, pero ya era demasiado tarde y fue oficialmente declarada muerta exactamente a las 11 y 43 de la mañana. Su familia estaba más allá de la devastación y el dolor solo se agravó cuando Josh comenzó a declararse no culpable, alegando locura temporal y que no recordaba el ataque en absoluto. Su equipo de defensa argumentó que todo lo que quería era un juicio justo, pero aquellos que lo conocían tenían otras ideas. Josh había castigado a Molly y ahora iba a castigar a sus padres llevando el asunto a los tribunales nacionales. Durante el juicio, la acusación sacó a relucir suciedad de las relaciones anteriores de Josh, argumentando que ambas sus dos exnovias a largo plazo sabían todo sobre su naturaleza controladora y posesiva. Alexandra Dale dijo al tribunal que Joshua había cortado los neumáticos de su coche después de que ella amenazara con dejarlo y una vez amenazó con ahogarla durante unas vacaciones en el Caribe. Leah Hubbard, la segunda exnovia de Joshua, dijo al tribunal que durante una discusión particularmente violenta, Joshua le escupió en la cara antes de proceder a abusar físicamente de ella. El tribunal también vio páginas y páginas de evidencia digital que mostraban a Joshua Stimson como un individuo peligrosamente desquiciado que sentía una posesividad insana sobre las mujeres en su vida. Al final del juicio, el 6 de febrero de 2018, el jurado tardó menos de cuatro horas en encontrar a Josh culpable de asesinato, después de lo cual un juez lo condenó a 26 años de prisión. Este fue un acto de maldad, dijo el juez al tribunal. Le quitaste la vida a Molly de manera deliberada y de la forma más viciosa. Estabas decidido a castigarla por terminar la relación contigo. Buscabas venganza. Ella tenía 23 años. Era hermosa e inteligente. El dolor y la angustia de su familia son evidentes para todos. Eres un hombre joven muy peligroso y representarás un riesgo considerable para las mujeres durante un periodo muy considerable en el futuro. Pero los padres de Molly no se contentaron solo con el castigo de Josh. Querían asegurarse de que nadie pudiera cometer el mismo acto de maldad desalmada nunca más. Hicieron campaña incansablemente por lo que se conoce como revisión de homicidios domésticos, que revisa cómo se manejó el caso de Molly por las autoridades relevantes. El informe resultante determinó que la policía de Staffordshire no investigó adecuadamente las denuncias contra Joshua cuatro años antes del asesinato de Molly. En ese momento él estaba saliendo con la mencionada Alexandra Dale, pero su acoso a través de mensajes de texto no se registró como un delito. Y Joshua solo recibió un mensaje de texto de un oficial de policía advirtiéndole que se mantuviera alejado. Cuando Josh se mudó a Kent, la policía de Staffordshire no notificó a sus homólogos de Kent sobre el pasado de Joshua, lo que significaba que no estaba presente en ninguna de sus bases de datos locales. Otra sección del informe dice lo siguiente. La relevancia potencial de la participación de la policía de Staffordshire depende de si, si las cosas se hubieran hecho de manera diferente. La policía de Kent podría haber descubierto el incidente de 2013 en Staffordshire, cuando Molly reportó sus preocupaciones sobre Joshua en 2017. Esto podría haberse logrado de dos maneras. Primero, si Joshua hubiera sido nombrado sospechoso de un delito, una búsqueda en la base de datos nacional de la policía, PND, lo habría revelado. Segundo, si hubiera sido amonestado o condenado por un delito, esto se habría registrado en la computadora nacional de la policía, PNC. Como resultado de la revisión de homicidios domésticos, la policía de Staffordshire cambió oficialmente su política con respecto al acoso criminal, lo que significa que ahora los oficiales están obligados a registrar el acoso como un delito, incluso si las víctimas no quieren llevar el asunto más allá. Si esto ocurriera en los Estados Unidos, podría recibir un nombre como la ley de Molly, y es una pena que la policía británica no siga su ejemplo. Después de todo, un cambio tan concreto en la forma en que la policía hace su trabajo indudablemente tendrá un efecto en la forma en que manejan futuros casos de acoso. Solo podemos esperar que, en cierto sentido, la muerte de Molly no haya sido en vano, y que los esfuerzos de sus padres hayan asegurado la seguridad y prosperidad de muchas jóvenes en el futuro. Mi nombre es Sean y soy del este de Londres, y estoy escribiendo esto en nombre de un amigo muy cercano que desea permanecer en el anonimato. A principios de este año, le sucedió algo de lo que no pudo hablar hasta hace poco, y cuando se sentó y me lo contó, fue una de las cosas más aterradoras que he escuchado. El problema es que no quiere ir a la policía por ello. He intentado convencerlo de que debería hacerlo por el bien de salvar a otras personas de pasar por la misma pesadilla que él, pero no quiere o mejor dicho, no puede. Y esto me pone en una posición muy difícil. No puedo simplemente dejarlo pasar. No puedo dejar que algo así le pase a uno de mis mejores amigos y simplemente pensar, oh bueno, ánimo y sigue adelante. Algo tiene que hacerse al respecto. Y como no tengo las finanzas ni el físico para vestirme y armarme como el maldito castigador o algo así, he tenido que conformarme con una forma mucho más creativa de represalia. Plena divulgación. Tengo el permiso completo de mi amigo para escribir esto y enviártelo porque está de acuerdo en que, si hay algo que podemos hacer, al menos es advertir a la gente de que lo mismo podría pasarles a ellos. A principios de este año, mi amigo, a quien llamaremos Dave para facilitar las cosas, se consiguió un bonito departamento cerca de Tower Hamlets. Ha estado soltero durante algunos años y tenía algo de dinero de sobra, así que comienza a descargar todas esas aplicaciones de citas como Tinder y Bumble y todo eso. Configura todos sus perfiles y se pone a deslizar a la izquierda y a la derecha y luego termina haciendo match con una chica agradable llamada Charisse. Ahora Dave ha escuchado todas las historias de horror sobre catfishing, así que es cuidadoso. No solo sale corriendo a encontrarse con su match, habla con ella de ida y vuelta durante aproximadamente una semana, se pasan a WhatsApp, intercambian fotos y notas de voz. Básicamente, Dave hace todo excepto pedir un escaneo de su pasaporte y decide que la chica es 100% real. Le pide una cita, ella dice que sí, arreglan una fecha y hora, y aunque estaba nervioso por ser plantado, Charisse aparece sin problema y tienen una agradable velada juntos. Al final de la noche, Dave recibe un beso en la mejilla antes de verla subir a su taxi y luego, una hora más tarde, intercambian mensajes sobre lo bien que la pasaron y cómo deberían hacerlo nuevamente alguna vez. Dave se acuesta pensando que había encontrado una ganadora en la vieja Charisse, pero también sabía que probablemente tendría que esperar una semana o dos antes de poder verla nuevamente. Así que imagina su sorpresa cuando Charisse le envía un mensaje de texto al día siguiente, preguntando si está libre para tomar una copa esa noche. Es domingo, así que tiene que trabajar al día siguiente, pero mientras no se exceda podría irse a trabajar a la mañana siguiente con un poco de energía si entiendes a lo que me refiero. Dave le pregunta a Charisse dónde quiere encontrarse, luego sugiere algunos bares o restaurantes, pero no, Charisse no quiere encontrarse en algún bar de vinos moderno, quiere que vaya a su departamento. Ahora Dave sabe que está en racha, así que se pone un poco de colonia, llama a un taxi y luego compra una botella de vino en el camino. Dijo que fue más o menos lo mismo por un tiempo, un poco de música agradable, una buena conversación y termina en la primera botella de vino bastante rápido. Dave sabe que debería estar yéndose y sabe que realmente no debería estar bebiendo más tampoco, pero cuando Charisse le pregunta si quiere abrir una segunda botella antes de llamar a un taxi, él dice, ¿por qué no? Así que Charisse se va a la cocina y sale diciendo que no se emocione porque solo cuesta seis libras del supermercado de la esquina. A Dave no le importa, tiene otras cosas en mente, así que acepta la copa, brindan por lo que sea que brindaron y luego eso es lo último que Dave realmente recuerda hasta que se despierta. Lo siguiente que recuerda es despertarse en el mismo sofá en el que estaba bebiendo. Dios sabe cuánto tiempo antes, lo único es que no puede moverse y no puede hablar. No puede moverse porque alguien le ató los brazos y las piernas, pero la razón por la que no puede hablar es porque todavía está bajo los efectos de lo que Charisse, si es que ese era su verdadero nombre, puso en su bebida. Dijo que estaba tratando de decir algo, pero todo lo que salía eran esos gemidos sin sentido. No había nadie más en la habitación con él y sabe que lo han asaltado, así que lo único que puede pensar es en empezar a gritar pidiendo ayuda. Un segundo después, la puerta se abre de golpe y al principio Dave piensa, aleluya, alguien ha venido a rescatarme. Pero cuando ve el pasamontañas en la cabeza del tipo, sabe que todavía está en un montón de problemas. El tipo enmascarado que también lleva un par de guantes cubre la boca de Dave con su mano y luego le dice que deje de hacer ruidos o está muerto. Mientras dice eso, saca a la vista un cuchillo enorme, no del tamaño de un machete, pero aún así, enorme y aterrador. Así que Dave hace lo que se le dice y se calla. Su mayor miedo era que el tipo filmara cortándole la cabeza o algo así, así que cuando el hombre enmascarado empezó a pedir el código de su teléfono, dijo que fue casi un alivio. El único problema era que todavía estaba tan mareado que no podía decir los seis números sin balbucear. El tipo empieza a bofetearlo con la palma abierta, una y otra vez en la cara, gritando algo como, dime tu pin, dime tu maldito código pin. Dave está tratando pero todavía no puede hacerlo, especialmente no con este tipo abofeteándolo, pero no puede decirle eso. Así que el tipo piensa que sólo está jugando con él y tratando de mantener la boca cerrada. De repente deja de golpearlo, sale de la habitación y luego regresa con una de esas pistolas eléctricas, le dijo a Dave. Esto te despertará un poco, y luego comenzó a electrocutarlo. Y lo peor es que tenía razón. Supongo que el dolor es un gran motivador y, después de algunos choques, Dave pudo darle al tipo su código PIN. Tuvo que hacer lo mismo para su aplicación bancaria y dijo que se sintió enfermo al saber que estaba a punto de ser despojado de todos sus ahorros. Pero cuando el hombre enmascarado trató de transferir todos sus ahorros, seguía recibiendo mensajes de error diciendo que no era posible. Lo máximo que pudo transferir fue algo así como mil libras, y luego empezó a recibir mensajes diciendo que tenía que llamar al departamento de fraude. Dave dijo que esperaba que el tipo simplemente tomara el dinero y se fuera, por así decirlo, pero llamó a la línea de fraude a Dios sabe qué hora, e hizo que Dave los llevara a través de los pasos para desbloquear todos sus fondos. Perdió decenas de miles de libras pensando que nunca volvería a ver ese dinero, y este absoluto escoria estaba literalmente celebrando frente a él, hablando de todas las cosas que iba a comprar con el dinero de Dave. Dave dijo que estaba conteniendo las lágrimas, que era la cosa más aterradora y humillante que había experimentado. Pero dijo que toda la emoción era como alivio. Sí, lo habían engañado, drogado, electrocutado y luego robado a ciegas, pero ya estaba hecho. El tipo tenía su dinero y probablemente estaba a punto de irse, pero antes de irse necesitaba un poco de seguro, como lo llamó. El tipo desaparece en la cocina y luego regresa con una espátula que tenía un condón en el mango. No puedo imaginar lo doloroso que debe haber sido, y Dave no quiso hablar sobre lo que sucedió después, pero sé que el tipo se lo metió donde no da el sol y luego tomó una foto para asegurarse. A Dave le dijeron que si iba a la policía o reportaba la transacción bancaria como fraude, las fotos serían enviadas a todos los que conocía. Así fue como se confirmó que Charis estaba involucrada en todo el asunto, porque cuando el tipo le dijo, sabemos quién eres, sabemos dónde vives, de dónde más podría haber venido esa información. Así que todo eso coincide con Dave desapareciendo por un tiempo. Dio prácticamente todas las excusas del libro, y después de aproximadamente un mes de estar ocupado todo el tiempo, volvió a aparecer como si nada. No parecía que hubiera algo malo con él. Noté que estaba bebiendo un poco más en el pub en las noches de billar, pero no pensé lo suficiente como para preguntarle si estaba bien. Operábamos bajo una cultura de que si había algo de lo que querías hablar, hablarías de ello. No había nada de eso de, estarás bien cariño, ¿estás seguro de que estás bien cariño? Simplemente hablábamos cuando queríamos. Ahora en teoría ese es un gran sistema, ¿no? Pero en la práctica cuando lo combinas con la falta de voluntad de cierto tipo de hombre para mostrar cualquier debilidad, o admitir que está en cualquier tipo de problema, terminamos con una receta para un colapso nervioso. Dave estaba poniendo una cara valiente para nosotros, pero en casa estaba destrozado. Había escuchado que podría recuperar el dinero del banco, pero también había escuchado que implicaba IR a la policía para lo que había sucedido. Necesitaban confirmar que se había cometido un delito antes de que el banco procediera a devolverle su dinero. Me dijo que quería hacerlo más que nada, de hecho, pero todo lo que necesitaba para cerrar el reclamo, era imaginar esas fotos de él pegadas en la puerta de su vecino. Después de todo, todos sus ahorros ya no parecían tan importantes, pero entonces eran sus ahorros de toda la vida. Los dos solo estamos en nuestros treinta y tantos años, así que no es realmente una vida entera de ahorros, pero aún así era un buen dinero, por lo que estresarse por eso lo enfermó, literalmente. Dave desapareció nuevamente justo antes del verano, y nuevamente le creímos cuando dijo que estaba ocupado. Pero cuando lo encontré en Aldi, había perdido peso, olía como si no se hubiera lavado y estaba hecho un desastre. Es decir, estaba visiblemente enfermo, pero aún así seguía negando que hubiera algo malo con él. Me tenía llamando a su querida madre tratando de averiguar qué estaba pasando, y fue entonces cuando me dijo que también estaba preocupada por él, porque Dave no había estado actuando como él mismo durante mucho tiempo. Y esa fue la gota que colmó el vaso, por así decirlo. Conduje hasta ese bonito y relativamente nuevo departamento suyo, en un momento en que sabía que estaría en casa, y básicamente terminé confrontándolo de la manera más suave posible sobre por qué estaba actuando de manera extraña. Y fue entonces cuando se derrumbó. No me contó todo de una vez. No fue tan ordenado como lo he puesto aquí. Pero a lo largo de esa tarde de sábado y hasta bien entrada la noche, Dave desglosó todo lo que había sucedido con una cerveza creativa. Suena un poco horrible decirlo, pero al principio, en realidad me sentí aliviado cuando dijo que lo habían robado. Estaba tratando de prepararme para escuchar algo como que tenía cáncer o alguna otra cosa terminal. Así que escuchar absolutamente cualquier otra cosa se sintió como una especie de victoria extraña. Y eso fue solo mi reacción inicial. Aunque cuanto más detalle me daba, más me daba cuenta de que no era solo una estafa en línea o un asalto callejero o algo así. Estas personas lo habían destruido financieramente, mentalmente, físicamente. Tomaron a uno de mis mejores amigos y lo convirtieron en alguien que apenas podía reconocer. No hay mucho más que decir. Quiero poder respetar su decisión. Y le he intentado decir que, si realmente publicaran esas fotos de él, eso dice mucho más sobre ellos que sobre él. Él es la víctima en todo esto y no hay nadie en su sano juicio que piense lo contrario. Pero no puede llevarse a sí mismo a ir a la policía. Al menos no está listo para hacerlo ahora mismo. Siento que las únicas cosas que puedo hacer son, primero, ser un amigo y apoyarlo pasivamente hasta que esté listo para ser valiente y hablar con la policía. Pero en segundo lugar, y con su bendición por supuesto, podemos advertir a otras personas de que esto es algo que le está sucediendo a la gente. Hay personas ahí afuera, verdaderas escorias de la tierra, que están usando aplicaciones de citas para hacer cosas enfermizas y malvadas, a personas que solo intentaban traer un poco de amor a sus vidas. Para dar un poco de contexto, tengo 21 años. Soy una chica y soy de tamaño pequeño, lo que significa que me aterroriza cualquier hombre que mida más de un metro sesenta y cinco. Esto sucedió a finales del año pasado cuando tenía 20 años. En fin, el año pasado todo lo que quería para navidad era un novio, así que descargué todas las aplicaciones. Subí algunas fotos decentes de mí misma y conseguí algunos matches. Encontré a un chico llamado Aaron que tenía todo el rollo de ser un chico de gimnasio. Pero además no era un vago total sin dinero. También tenía habilidades para ligar, eso se lo reconozco. Así que organizamos salir una vez a tomar unas copas para ver a dónde llegábamos. Me presenté a nuestra pequeña cita luciendo bastante bien y él también se veía muy guapo con ese gran reloj que parecía caro en su muñeca. Lo noté. Tomamos unas copas, estábamos en sintonía y luego empezamos a hablar de trabajo y cosas así. Y cómo quería convertirme en influencer, tal vez como una foodie en TikTok o algo por el estilo. Pero entonces estoy hablando y él me está mirando porque, ¿a dónde más va a mirar? Pero de repente deja de mirarme, mira un poco por encima de mi hombro y su cara cambia por completo. Un segundo está luciendo encantador y sexy y al siguiente parecía que estaba a punto de vomitar. No tuve tiempo ni de darme la vuelta para ver a qué estaba mirando cuando siento unas manos en mi cabello y al segundo siguiente me estaban jalando hacia atrás de mi silla. O no. Debía ser un taburete por cómo caí de espaldas. Y bam. Mi cabeza golpeó el suelo y me dejó sin aliento. Lo siguiente que recuerdo es algo golpeándome la cara una y otra vez y como uno de los golpes cayó directamente en mi nariz y la hizo crujir. En toda mi vida nunca había sentido algo tan doloroso como eso. Era como si toda mi cara estuviera en llamas y traté de hacerme una bola hasta que quien fuera que me estaba golpeando dejara de hacerlo. Al principio el dolor era tan intenso que no podía ni abrir los ojos y todo lo que podía escuchar eran gritos de la gente alrededor de mí. Pero los gritos más fuertes de todos venían de una chica y, por todas las cosas salvajes que estaba gritando, podía decir que era ella quien me estaba golpeando. Solo tuve una buena mirada de ella antes de que el chico con el que estaba en la cita la sacara del lugar. Y luego fui rodeada por gente tratando de darme primeros auxilios y cosas así, mientras alguien más gritaba que llamaran al 911. El chico con el que estaba en la cita no regresó y cuando la ambulancia finalmente llegó, me llevaron a la sala de emergencias. Recuerdo estar tan molesta de que el chico simplemente desapareciera, pero esa fue mi primera pista sobre lo que realmente estaba pasando. En el hospital los médicos tuvieron que hacerme una radiografía en la nariz para ver qué tan grave era el daño, pero también me dieron un montón de analgésicos, así que ya estaba un poco fuera de sí para entonces. La peor parte fue cuando tuvieron que ajustar mi nariz. No dolió ni nada, pero podía sentir los huesos rotos de mi nariz moviéndose y fue una de las cosas más asquerosas que he experimentado. Luego me metieron un montón de gasas en las fosas nasales y esa fue mi vida por unas semanas, sonando ridículamente estúpida con un montón de algodón en la nariz para mantenerla en su lugar mientras se curaba. Tuve mucho tiempo para sentarme sintiéndome apenada por mí misma. El chico con el que había estado en la cita dejó de ser mi match en Tinder, pero hice un poco de acecho y pude encontrarlo en Instagram. Lo había puesto en privado, pero cuando mi amiga le envió una solicitud aleatoria, él la aceptó, y así fue como descubrimos que la chica que me atacó era la novia de este tipo. Parecía que ella se había quitado la etiqueta en muchas de sus publicaciones, pero no en todas, y ahí estaba ella en quizás cinco o seis de ellas, posando con el tipo de una manera que dejaba claro que eran una pareja. En resumen, terminé presentando cargos y ella terminó en la cárcel. Entiendo que ella también era una especie de víctima en esa situación, pero perdí mi capacidad de sentir lástima por ella en el momento en que decidió arrastrarme del taburete y romperme la nariz. El chico también es basura, y sé que algún día recibirá su karma, pero debería haber sido él a quien la chica golpeara y no a mí. No tenía idea de que él no estaba soltero, y si eso me hubiera pasado a mí, si hubiera descubierto a mi novio en una cita con otra chica, me gustaría pensar que mostraría un poco de solidaridad femenina y le daría un puñetazo en la cara a él, no a ella. Yo solía deslizar mucho en Tinder durante 2018 y 2019. Al principio fue devastador, pero luego aprendí a tomarlo con filosofía, y comencé a obtener algunos matches bastante buenos. Hice match con una chica a la que llamaré Samantha, y después de llevarnos bien organizamos salir a tomar un café. El café llevó a cócteles y los cócteles a bailar. Luego, una cosa llevó a la otra y terminé en su lugar. Pasamos la noche juntos, nos quedamos dormidos en los brazos del otro, y luego planeamos desayunar juntos a la mañana siguiente. A la mañana siguiente, me desperté y me levanté de la cama para ir al baño, pero literalmente mientras estaba orinando, escuché una llave deslizándose en la puerta principal del apartamento de Samantha. Mi primer pensamiento fue, oh, tal vez tenga un compañero de cuarto, pero no sería la primera vez que tendría un encuentro incómodo en ropa interior con el compañero de cuarto o un amigo de una chica. Así que me preparé para decir algo como, hola, soy amigo de Samantha, perdón por hacer que esta sea nuestra primera vez conociéndonos, etcétera, etcétera. Terminé de orinar, empecé a lavarme las manos y fue entonces cuando escuché una voz masculina viniendo desde el pasillo. No podía entender exactamente lo que decían, pero sonaba como una pregunta y todavía estaba en ese estado mental de, este es el compañero de cuarto de Samantha. Pero luego la pregunta se volvió más fuerte y enojada y escuché claramente, ¿quién está en el maldito baño, Samantha? Supe que no era su compañero de cuarto. Escuché pasos pesados viniendo por el pasillo y luego un puño o pie golpeó la puerta del baño. Tuve el buen sentido de cerrarla con llave, así que no había forma de que este tipo entrara sin usar mucha fuerza. Pero entonces pensé que él también lo sabía, porque pronto lo escuché subir las escaleras hacia donde estoy bastante seguro que estaba la cocina en el apartamento de esta chica. Todo lo que pensaba era que ese era mi momento para salir de allí. Estaba dispuesto a salir corriendo en nada más que mi ropa interior, sin teléfono, cartera o llaves. Nada. Porque ir al dormitorio para recogerlos me atraparía en el apartamento y significaría que definitivamente recibiría una paliza. Pero si este tipo era el novio de Samantha o, Dios no lo quiera, su esposo o algo así, entonces había una posibilidad de que no solo me golpeara, sino que literalmente me matara. Como decía, escuché al tipo caminar por el pasillo. Así que desbloqueé la puerta del baño y luego salí corriendo al pasillo, pero no fui lo suficientemente rápido. Vi al tipo venir por el pasillo hacia mí justo cuando estaba tratando de desbloquear la puerta del apartamento. Y el tipo tenía un gran cuchillo de cocina brillante en la mano. Creo que ese fue probablemente el momento más aterrador de mi vida. Realmente pensé que iba a ser apuñalado hasta la muerte allí mismo en el pasillo, usando nada más que mi maldita ropa interior. Supliqué por mi vida y no me avergüenza decirlo. Todo lo que quería en el mundo era salir de allí y fingir que todo nunca había sucedido. Le rogué al tipo que no me apuñalara y no lo hizo. En su lugar me miró a los ojos y dijo, sal de mi camino. Lo más loco de esta historia para mí personalmente es cómo sentí un cambio repentino en mi cabeza. Como dije antes, todo lo que quería era salir de allí, pero luego cuando me di cuenta de lo que el tipo estaba a punto de hacer, me di cuenta de que físicamente no podía dejar que eso sucediera. Apenas puedo explicarlo incluso en retrospectiva, pero supongo que subconscientemente sentí que si simplemente salía del apartamento, si salía del camino, tendría la sangre de Samantha en mis manos. También pienso que simplemente no podía dejar que el tipo arruinara su vida por completo por un incidente de infidelidad, y ese definitivamente fue el ángulo que tomé en ese momento, porque recuerdo decirle a este tipo una y otra vez, no lo hagas hombre, no vale la pena, ella no vale la pena. En un momento, él trató de pasar por mi lado y no me moví, lo cual parece absolutamente insano al mirar atrás porque fácilmente podría haberme clavado ese cuchillo en el pecho allí mismo. Pero por algún milagro no lo hizo. Dejó de intentar pasar por mi lado y me preguntó con una voz temblorosa, ¿sabías? Y cuando negué con la cabeza salió furioso del apartamento. Samantha se quedó sentada en la cama llorando mientras yo recogía mis cosas y todo lo que le dije fue, deberías salir de aquí. Puedo apostar que quería decir mucho más que eso, pero toda mi alma gritaba que simplemente saliera de allí. Así que agarré mis cosas, me vestí, la dejé llorando en la cama. Mi corazón todavía latía con fuerza cuando llegué a la estación de metro más cercana, y fue solo cuando estaba en el tren que me di cuenta de lo mal que olía. Obviamente no había tenido tiempo de ducharme ni de ponerme desodorante, pero no sé cómo funciona científicamente, pero tener tanto miedo hizo que surgiera un extraño olor metálico de mis axilas. Creo que eso es lo que la gente quiere decir cuando dicen que los animales pueden oler el miedo, o cómo el miedo tiene un cierto hedor. De cualquier manera, me sentía como basura humana, como basura humana real, pero aún así me sentía extrañamente agradecido de haber salido de ese apartamento para empezar. Nunca olvidaré la primera vez que usé Tinder. Era el año 2015 durante las vacaciones de invierno, cuando todos estaban de vuelta en casa después de la universidad. Pensé que, ya que no tenía novia y no tenía mucho que hacer, ¿por qué no probar la aplicación de la que todos hablaban? Eran las ocho o nueve de la noche de un jueves, que eran las horas pico en términos de actividad para la aplicación. Descargué la aplicación en mi teléfono, y era hora de configurar mi perfil. Pasé unos buenos diez minutos revisando mis álbumes de fotos y encontré cuatro fotos halagadoras de mí mismo que pensé captarían la atención de las personas. No tenía mucha experiencia con la cosa ingeniosa y divertida del perfil de Tinder que aparentemente los chicos deben hacer. Así que solo escribí algunas cosas sobre mí, como que medía un metro ochenta y tres. Jugaba hockey en Penn State, y me encantaba hacer ejercicio. Deslice a la derecha para prácticamente todos. Solo para ver cuántas personas me deslizarían a la derecha de vuelta. Pasé los cien me gusta dados más rápido de lo que esperaba y no obtuve ni una sola coincidencia. Mi autoestima estaba ahora completamente por los suelos. Siempre me había considerado muy atractivo, así que no entendía cómo nadie podría haberme dado me gusta de vuelta. Después de esperar eternamente alguna notificación en mi pantalla, estaba considerando simplemente eliminar la aplicación para salvar mi autoestima. Pero finalmente una vibración de mi teléfono junto con el mensaje, felicitaciones, tienes una nueva coincidencia, apareció en mi teléfono. Excesivamente emocionado, volví a la aplicación y vi que había coincidido con la chica más hermosa que había visto en la aplicación. Ella también tenía cuatro fotos, una en bikini con una amiga, una con dos chicas besándola en cada mejilla, una apoyada en una pared de ladrillos y una que parecía haber sido tomada en una fiesta universitaria. Tenía 20 años, igual que yo, y asistía a la universidad de Syracuse. Mi primer mensaje fue un simple hola con una carita sonriente. Diez segundos después ella respondió, hola guapo. Me tomé un minuto para pensar en algo inteligente que decir. Finalmente escribí algo sobre su sororidad y que tenía una amiga en la misma sororidad en mi escuela o algo así de tonto. Ella respondió muy rápido nuevamente. Esta vez diciendo, OMG eso es tan genial. Y luego una carita sonriente. Estaba escribiendo mi respuesta cuando ella envió otro mensaje diciendo, eres tan lindo y estás tan cerca, ¿qué estás haciendo esta noche? En ese momento estaba emocionado y pensé que esta aplicación era más fácil de lo que pensaba. Respondí rápidamente diciendo, solo viendo Elf ya sabes cosas muy emocionantes. Ella respondió diciendo, OMG no puede ser, yo también deberías venir y verlo conmigo. Y luego una carita guiñando un ojo. Le dije que estaba de acuerdo y le pedí su número. Ella me lo dio rápidamente y esperé un minuto antes de enviarle un mensaje para no parecer desesperado. Cuando le envié el mensaje, se envió como un mensaje de texto, indicando que esta persona no estaba usando la aplicación iMessage. Dije, hola una vez más y ella respondió, hola, ven ahora y luego pegó una dirección. La dirección estaba a 8 kilómetros de mi casa, o 10 minutos, lo cual no era nada malo. Le dije que ya iba. Antes de salir le dije a mi mamá que iba a salir y me fui. La dirección estaba en una parte más tranquila de la ciudad, no necesariamente un tipo de tranquilidad agradable. Me detuve en la casa, tenía una ubicación decente en términos de privacidad. Al otro lado de la calle, había una de esas enormes piezas de terreno rodeadas de árboles que se cavaba profundo para recolectar agua durante las lluvias, y las casas vecinas estaban un poco separadas. Se encendió una bandera roja en mi cabeza cuando noté dos coches en la entrada. Le envié un mensaje diciendo que estaba allí y ella respondió, ok, ok, ve por detrás, la puerta principal es ruidosa. Respondí, ¿están tus padres en casa o algo así? Pero ella no respondió esta vez. Salí del coche y caminé lentamente alrededor de la casa, notando que no había una cerca que separara el patio delantero del trasero. Había una ventana en el lado de la casa, y mientras pasaba, me di cuenta de que había una abertura en las persianas. Alguien la estaba sosteniendo, pero tan pronto como lo noté, las persianas volvieron a su lugar. Le envié otro mensaje diciendo, ¿eras tú en la ventana? No hubo respuesta. Esto se estaba poniendo un poco espeluznante ahora. Continué caminando lentamente hacia el patio trasero, pensando que podía escuchar sonidos provenientes de allí. Por ejemplo, el breve sonido de una silla de jardín raspando contra el concreto. Estaba tan nervioso de girar esa esquina hacia el patio trasero que me congelé en el borde de la pared de ladrillo, y poco a poco asomé la cabeza para ver si alguien estaba en el patio trasero. Por lo que pude ver no había nadie allí, así que caminé hacia la puerta trasera. Era una puerta corrediza de vidrio muy vieja, así que podía ver parcialmente dentro de la casa. Otra cosa que me di cuenta en ese momento que levantó más banderas rojas fue que no había una sola luz encendida en la casa. ¿Sabes qué? Me dije a mí mismo que le enviaría un mensaje más y si no respondía, me iría de allí. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje diciendo, estoy en la puerta trasera, ¿dónde estás? Ella respondió en 10 segundos diciendo, entra. No me sentía cómodo entrando en esa casa. Decidí llamarla por primera vez, pero después de ingresar el número, la pantalla decía, llamada de audio de TextNow. TextNow es una de esas aplicaciones de iPhone que te permiten usar un número de teléfono falso para llamadas y mensajes de texto, lo que significaba que todo este tiempo, quienquiera que fuera, estaba usando un número de teléfono falso. Sin embargo, la parte más inquietante de esto fue cuando escuché el sonido de un tono de llamada proveniente justo detrás de la puerta de vidrio, como si alguien estuviera apoyado contra la pared escondiéndose. Y ahora, al mirar más de cerca dentro de la casa, pude ver el resplandor de una pantalla de teléfono justo al lado de la puerta, lo que confirmó que alguien estaba escondido allí. No corrí, intenté llamar la menor atención posible simplemente caminando de regreso alrededor de la casa en la dirección opuesta a la que había venido, para evitar ser visto a través de la puerta. Cuando estuve fuera de vista posible, corría a toda velocidad hacia mi coche y conduje de vuelta a casa. No revisé mis mensajes hasta que llegué a casa. Tenía 15 nuevos mensajes esperándome, unos 12 de ellos preguntando, ¿dónde fuiste? ¿Por qué te fuiste? Vuelve. Y cosas así. Los últimos tres eran más inquietantes, sin embargo. El primero de los últimos tres mensajes decía, no soy realmente una chica de 20 años, pero estoy seguro de que ya lo has descubierto. El siguiente era, no se rompió ninguna ley, jaja, buena suerte. Y el último era, sé exactamente cómo te ves y tengo tu número. Bloqué su número falso y fui a denunciar y deshacer la coincidencia en Tinder, pero ya lo había hecho. Todo el asunto fue algo sacado directamente de una pesadilla. Pero afortunadamente nunca recibí llamadas o mensajes de texto de nadie sospechoso y pude olvidarlo rápidamente. He usado Tinder algunas veces desde entonces, pero solo por diversión. Nunca he hecho un esfuerzo real por salir y conocer a alguien de la aplicación nunca más. Estaba en Tinder hace unos meses cuando estaba aburrido. No estaba buscando nada en particular, definitivamente no una relación. Solo una de esas veces para ver quién me daba me gusta por diversión y tener chats sin sentido. Además, siempre existía la posibilidad de que alguna chica quisiera encontrarse esa noche y, ya sabes, tal vez tener suerte. Eso no sucedió esa noche, sin embargo, tuve lo opuesto a la suerte. Mis primeros 20 o más deslizamientos estuvieron llenos de coincidencias. Envié frases cursis a algunas de ellas que encontré atractivas. Sin embargo, hubo una chica que me envió un mensaje primero. Su nombre era Michelle. Era una rubia de 23 años. Era un sólido 9 de 10. Casi realmente atractiva. Así que el hecho de que dijera hola primero fue bastante embriagador y ya estaba un poco embriagado. Literalmente. Ella también estaba cerca y eventualmente las cosas iban tan bien que decidí ser audaz y llevar la conversación a un tono sexual. Eso también fue bien. Así que escalé las cosas aún más obteniendo su número y luego enviándole mensajes para intentar arreglar algo esa misma noche. Para mi sorpresa y deleite parecía muy dispuesta, pero quería encontrarse en algún lugar y pasar el rato primero antes de ir a su casa. Estaba de acuerdo con eso. Entonces ella pareció tomar la iniciativa y estableció una hora y un lugar para encontrarnos. Dijo que quería pasar el rato en un pequeño parque cerca de su casa primero a las 10 de la noche. Era un poco extraño, pero acepté. Literalmente conté los minutos hasta alrededor de las 9.45 cuando decidí que era hora de salir. Antes de salir, envié un mensaje rápido de confirmación y ella dijo que aún estaba dispuesta a encontrarse. El viaje a este pequeño parque residencial fue tal vez de 10 minutos, así que llegué un poco temprano. Caminé hasta el columpio, el punto exacto donde quería encontrarse. No quería hacerle saber que había llegado temprano porque pensé que eso podría hacerme parecer necesitado o ansioso, así que esperé hasta exactamente las 10 en punto para enviarle un mensaje diciendo que estaba allí. Fue entonces cuando ella dejó de responder. 10 y 5, 10 y 10, sentado allí esperando sin respuesta. Por supuesto, al principio pensé que estaba conduciendo y no podía revisar su teléfono, pero a medida que pasaban los minutos, esa idea comenzó a volverse menos realista y la idea de que se había echado atrás se volvía más realista. El área del parque infantil estaba rodeada de árboles. De hecho, todo el parque era muy boscoso y siendo una noche entre semana, nadie estaba fuera a esa hora, así que honestamente, era un poco espeluznante sentarse en ese parque solo. La única razón por la que podía ver era debido a la luz con detector de movimiento montada en la pequeña caseta de baño. En una dirección, el parque se convertía en un completo bosque por millas, mientras que en la otra dirección, más allá de algunos árboles, estaba la carretera del vecindario. Estaba sentado en el columpio balanceándome hacia adelante y hacia atrás con aburrimiento y decepción cuando me congelé. El sonido de la cadena metálica del columpio chirriante se detuvo, permitiéndome escuchar algo que resonaba desde la pequeña caseta de baño. Sonaba como, ya sabes, un sonido típico que esperarías escuchar dentro de uno de esos baños, como si alguien presionara el asa del dispensador de toallas de papel o algo así. Lo que estoy tratando de decir es que sonaba intencional, lo que significaba que alguien podría estar allí. Ahora esto no sería algo completamente extraño después de todo, es un parque público, solo que habría pensado que cerrarían los baños a esta hora y quién más estaría realmente en este pequeño parque a las 10 y cuarto de la noche en una noche entre semana. Entonces, de repente, sentí la vibración en mi bolsillo. Tan emocionado, saqué el teléfono y vi un nuevo mensaje de Michelle. El mensaje decía exactamente esto. Hola, acabo de llegar, ven al baño, tengo una sorpresa para ti. Mi corazón se detuvo mientras leía esto. Sentí mariposas en el estómago, no como una inocente nerviosidad, más como una sensación perturbadora y asustada. Mis pulgares estaban flotando sobre el teléfono mientras conjuraba algo para escribir en respuesta. Luego ella envió otro mensaje diciendo, bájate del columpio y ven aquí. Mientras leía el mensaje, miré hacia la pequeña caseta de baño y abrí la boca casi lista para gritar cuando vi la mitad del rostro de una persona asomándose desde la entrada de uno de los baños, mirándome en el columpio. Solo por tal vez medio segundo vi una buena parte de su rostro, porque lentamente se movió fuera de la vista. Para ser honesto, en el calor del momento, ni siquiera podía decir si era hombre o mujer, pero sabía que algo malo estaba ocurriendo y sabía que estaba muy perturbado por la situación. Así que me bajé del columpio en silencio y caminé de puntillas alejándome del parque infantil. Cuando estuve lo suficientemente lejos, corrí de vuelta a mi coche. Esa carrera de vuelta a mi coche fue una de las experiencias más horribles de mi vida, porque tenía el constante miedo de que alguien me persiguiera en el fondo de mi mente. Tan pronto como cerré con llave mi coche, pude hacer una pausa para respirar, pero hasta ese punto, nada comparado con el miedo desgarrador que sentí cuando eché un último vistazo al parque y vi a un hombre adulto emerger de los árboles corriendo hacia mi coche. Giré la llave en el encendido y prácticamente puse el coche en marcha antes de que estuviera completamente arrancado. Cuando estaba a mitad de camino por la carretera y miré hacia atrás, no había nadie en las calles. Cuando llegué a mi entrada, me senté allí durante diez minutos pensando y reflexionando. Sentí que me había convertido en una persona cambiada en ese momento, como si supiera lo que realmente se sentía apreciar la vida después de haber sido amenazada. Eliminé mi cuenta de Tinder y luego eliminé la aplicación. No se lo conté a ningún miembro de mi familia excepto a mi hermano mayor. He tenido una novia durante los últimos dos meses, así que afortunadamente no tengo que pensar en usar esa aplicación nunca más. Gracias. 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 Gracias.